La pastelería oriental está definida en particular por masas que están rellenas y cocidas en el horno y que al salir del horno son bañadas por un almíbar muy, muy aromático. Vamos a comenzar con el almíbar porque después nos va a servir para ambas preparaciones. Almíbar, por supuesto, agua y azúcar. En este caso, 300 centímetros cúbicos de agua con 500 gramos de azúcar. Tengan en cuenta que cuando hacemos un almíbar para una torta siempre es partes iguales de agua y azúcar, pero en este caso tienen más cantidad de azúcar, por eso va a ser un almíbar muy, muy espeso. Vamos a agregar las clásicas especias que se utilizan. Canela en rama, anís estrellado o la badiana, clavo de olor y el cardamomo, que podemos molerlo o dejarlo ahí. Entonces vamos a ponerle una o dos ramas de canela, las estrellas de anís, dos o tres clavos de olor. No abusen porque después es muy, muy aromático. Y después el cardamomo. En el siglo IV se prohibió el uso dentro de la pastelería porque los vapores que surgían de moler el cardamomo decían que llevaba al hombre a tener conductas indignas, así que estuvo prohibido uno o dos siglos por eso. Hoy el hombre es un poco más indigno que antes, entonces el cardamomo lo seguimos usando acá. Este almíbar va a tener que hervir. La única condición es, como yo hice, agua abajo y arriba el azúcar, no al revés para evitar que muchas veces el azúcar no se humedezca y después el almíbar explote porque se formó caramelo en el interior. ¿Qué fue lo último que le agregué? Unas rodajas de limón para que el almíbar permanezca súper límpido, súper transparente y que por otro lado no se recristalice. Listo el almíbar, nos vamos a dedicar al baclava o paclava. Tiene infinidad de nombres, pero siempre se va a referir a una alternancia de capas de masa filo con un relleno de frutas secas y por encima después el almíbar. Y para unir todo eso vamos a utilizar manteca. La masa la tengo que mantener en la heladera hasta último minuto, por eso vamos a ir a buscarla. Ya tenemos acá. La masa siempre necesitamos mantenerla cubierta con un papel film, pero una vez que la vamos a empezar a utilizar, nosotros vamos a necesitar cubrirla con un lienzo que esté húmedo para no tener más problemas. Fíjense las capas delgadas en las cuales está estirada. La masa filo es una masa súper, súper delgadita que está hecha en base a harina, agua, almidón. A veces lleva clara de huevo, a veces lleva un poco de vinagre. Es una masa de realización muy, muy artesanal. La cual después se estira al estilo de la del strudel, pero en este caso es mucho, mucho más seca que la masa del strudel. Y la compran en las tiendas de productos orientales porque siempre los venden ahí. El almíbar, ven, ya está hirviendo, así que apagamos nuestro anafe y lo dejamos ahí con todas las especias para que tengan mucho, mucho aroma. ¿De qué forma vamos a armar el baclava? Vamos a necesitar, por un lado, un molde que después acepte recibir el almíbar. Entonces que no sea un marco, sino que sea directamente un molde. Vamos a necesitar manteca clarificada. ¿Saben cómo se hace la manteca clarificada? Ponen la manteca en un bol de vidrio o en una sartencita al calor. Y en el calor suave la vamos a fundir. Y después ponemos en un recipiente tal de separar la parte grasa del suero lácteo. El suero no lo vamos a utilizar y solo rescatamos esta parte amarilla de la manteca. Y esto se usa muchísimo en la cocina de Medio Oriente porque tiene múltiples ventajas. Pero fundamentalmente tengan en cuenta que la manteca o mantequilla de vaca hay que guardarla en el refrigerador o en la nevera o en la heladera. Y entonces es un producto perecedero. En cambio, la manteca clarificada, una vez que ya no tiene el suero lácteo, se puede mantener a altas temperaturas, incluso fuera de la heladera. Y eso, para países que viven fundamentalmente con altas temperaturas, con el desierto y demás, es algo que se puede entender fácilmente que sea adoptado. Y justamente en las cocciones resiste mayor temperatura que la mantequilla. Vamos entonces a colocar. Las capas pueden ir colocando de a una, pero yo les aconsejo colocar de a dos o de a tres y tenemos que ir pincelándolas con la manteca clarificada. De ahí vamos a colocar nuevamente dos o tres capitas y esto va a repetirse hasta llegar más o menos a unas 15 capas. El Baklava, si bien es de un origen turco o griego o chipriota, muchas veces se ha confundido también con tantos países que han cambiado del cristianismo a otras religiones. Y entonces el Baklava, que también se lo llama como dulce de cuaresma, ha tenido como una cuestión de mito o como una cuestión de leyenda, que debe llevar 40 capas, uno por cada día de la cuaresma. Y también el hecho de la manteca clarificada es porque este postre se podía preparar en esos climas tan desérticos y tan calurosos, teniendo en cuenta que no se iba a poner rancio porque esta manteca no se pone rancio. Acá tenemos ya directamente esas primeras 15 capas o 20 capas. Entonces vamos a rellenarlo. Siempre la masa está cubierta para que no se seque. El relleno. El relleno va a estar hecho en base a nueces molidas. La cantidad depende un poco del recipiente, pero en principio yo voy a trabajar con unos 200 gramos de nueces molidas, a las cuales les voy a agregar unos 50 gramos de pistachos molidos. Los pistachos son muy, muy apreciados en todo el Medio Oriente. Y en Sudamérica, por ejemplo, aquí en La Rioja, en Catamarca, en Argentina, se cultivan también. Vamos a agregar algunos piñones de pino, que no son los del pino de Araucaria, sino los del pino europeo y también son muy clásicos. Y después le vamos a agregar especias. Fíjense que este relleno no lleva azúcar, pero sí lleva las frutas secas y las especias. Le vamos a poner una cucharadita de té de canela molida. Distribuimos bien. Y después una pizca de cardamomo, puede ser nuez moscada, puede ser un poquitito de clavo, pero muy, muy poquitito. Y después, si les gusta, quizás el jengibre o el anís estrellado y demás, lo podrían utilizar. Todo esto lo vamos a unir y lo vamos a colocar acá en el medio, en una capa más o menos de un centímetro. Aproximadamente de un centímetro. Y fíjense lo raro de la confección, ¿no? El hecho de que recién va a tener azúcar a partir del almíbar. Por eso es que el almíbar es tan, tan azucarado. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es pincelar, no, pero sí distribuir un poquitito más de la manteca por encima. Y luego continuar con las otras capas de masa. Vamos llegando de a poco a la última capa. Bueno, entonces, en esa última capa no vamos a poner manteca o mantequilla, porque yo lo que necesito es cortar las porciones antes de que vaya al horno. Si no, después no voy a poder lograr que se corten realmente bien. Así que vamos a retirar los bordes. Fíjense que lo que no recibió manteca prácticamente es un papel directamente que se desgrana así, no parece para nada una masa. Por eso es que es tan importante cubrirla siempre con el lienzo húmedo, un paño húmedo. Lo primero que vamos a separar son los bordes. Entonces, cortamos así, por eso es todo el resto de masa que prácticamente no tiene para nada relleno. Y después lo que vamos a hacer es cortar la masa en los anjos, así en estos rombos, y vamos a ir bien hasta abajo. Si esto se les dificulta, llévenlo a la heladera unos 10 minutos para que la manteca empiece a tomar. Pero si no, normalmente, por eso es que no enmantequé la capa de arriba, porque necesito apoyar mis manos sobre la masa para poder hacerlo en forma prolija. Y una vez que haya cortado todo, tengo que volver a poner, lógicamente, un poco de manteca, para que no pueda estar esta última capa sin manteca en el horno. La cocción es muy importante. Los primeros 10 minutos necesito una cocción a unos 200 grados, para que entonces levante justamente las hojas y se haga como un acordeón, como si fuese un hojaldre directamente. Y después lo puedo seguir cocinando a unos 170 grados, muchas veces, hasta lograr que quede bien dorado y que se separen bien las porciones. Y recién ahí va a recibir el almíbar frío. Vamos a retirar entonces el baklavá, y así, hirviendo el almíbar a temperatura ambiente o bien frío, lo vamos a hacer correr entre las capas. Y se escucha un crujido excepcional justamente de ese hojaldrado. Son técnicas milenarias, son sabores que nos llegan desde el lejano oriente y, sin embargo, están tan vigentes hoy, porque son sabores que nos gustan, son sabores que apreciamos todavía muy, muy bien. ¡Gracias!